Le va a pegar el Bebote, minuto 67 Venga Bebote, métela Se prepara el Bebebo De zurda, agarra vuelo La bol... Duende azul ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una Nueva video reacción Juega México, es el primer Video donde vamos a reaccionar A un partido de la selección nacional Así que esperemos que Que México gane Que sea un buen partido, aquí no importa Si es Urinam, si es Estados Unidos Si es Alemania, España, el que sea Siempre vamos a reaccionar a los partidos De nuestra selección y ojalá Que los que están hoy en el campo nos regalen Un buen partido, es el debut también Del profe Diego Coca, así que Vamos a ver que tal le va a la selección En esta jornada de Nations League El partido ha comenzado amigos Así que vamos a ver Cómo le va a México Está el Bebote Jiménez, nuestro Amado Bebote de titular Y bueno, ojalá que sea Un gran partido, venga Amigos, no quiero dejar pasar más tiempo Y quiero darle las gracias A todos ustedes Porque el video del clásico nacional La rompió Ahorita tiene cerca de 8500 vistas y eso Para mí es algo increíble Es gracias a todos Ustedes, la verdad es que estoy Muy agradecido, muy contento Y bueno, muchas gracias también a las personas Que dejaron su like y se suscribieron Al canal, si aún no te has suscrito Suscríbete, que se vienen partidos De la selección, se viene lo mejor De la Liga MX, la liguilla Y bueno, muchas gracias A todos los que han visto Los videos Y vamos a darle puro para adelante Muchas faltas, muchas faltas Amigos, en este comienzo de partido Comete una Surinam Y luego comete una México Y así se la llevan ¡Qué buenísima gol! Cerca el Bebote, amigos Cerca Se quedó Santi Jiménez De meter el primero Minuto 15 0 a 0 todavía Ojito, mojito, ojito Otra vez 1, 2, 3, 4 Nada más de Surinam En el área Me hace que hay uno de México allá Le va a pegar ¡Golazo! ¡Ah! ¡Qué bien Acevedo! Zurdazo del jugador de Surinam Y la sacó bien Acevedo atrás, eh Con muy poco Surinam Mete en aprietos a México Ay, Brujo Antuna Pierde un montón de tiempo, amigos No termina ni siquiera por hacer la jugada O por mandar el centro Luego hace falta un desastre Lo del Brujo Antuna Madre santa Qué jugador tan malo Ojo, ojo Otra vez No, bueno Qué feo juega Reyes Gol Bien Bien Acevedo Bien Se salvó México, amigos Otra vez Un desastre La defensa de México La línea de 4 atrás Es un completo desastre Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar ¡Oh! Madre santa Casi cae el primero, amigos De Surinam La hizo bien, eh No juega mal El conjunto de Surinam La verdad Se acaba el primer tiempo, amigos 0 a 0 Nada para nadie México no logró acomodarse En todo el primer tiempo Un primer tiempo para el olvido Y bueno Veremos si en el segundo tiempo Diego Coca Se ajusta Y nada Ojalá que se logren sacar Los tres puntos En el segundo tiempo Venga Terrible lo del Brujo Antuna, amigos No mete el centro No le da la bola a alguien No encara Solamente da un toque Adelante el balón La pierde Hace falta Un desastre Está gol Le quedó muy alta Al Piojito Alvarado Pero ahí va México Ahí va Parece que el segundo tiempo Está mejor, amigos Vamos a ver Si ya México termina Por romper el juego De una buena vez Por todas Van 53 minutos Seguimos 0 a 0 Vale Vale, ahora sí, brujo Ahora sí Métela tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Y ya controló mal Me lleva la que me trajo Con el Brujo Antuna Madre santa Con el Brujo Antuna Nada más No hace una bola bien Ah, bueno Ojito, ojito, ojito Viene Surinam Solo el jugador Ah, no Bueno Se salvó México, amigos Contragolpe de Surinam A toda velocidad Metió el centro La pelota se paseó Por toda el área mexicana Y llegó el jugador De Surinam Y la mandó Al Estadio Azteca 0 a 0 Tabea Venga, amigos Venga Ojito Vale Gol Gol Venga Gol de México, amigos Cayó el primero 1 a 0 Al final No sé ni quién la metió Johan Vásquez Apareció Y México Ya lo está ganando 1 a 0 Y por fin Cayó un gol Venga, México Venga Tanto pedirles Un centro Y a la primera Que lo meten Bien, cae el gol Un desastre Que lo del portero A ver, brujo Dale, brujo Dale, dale Das el albebote Das el albebote Hace el albebote Coño Hace el albebote Penal Viene el albebote Viene el albebote Jiménez Vamos a ver En Cruz Azul Antes de irse Tiró Varios penales Y si no mal recuerdo Todos los metió Así que viene el albebote Venga, bebo Métela Le va a pegar el albebote Le va a pegar el albebote Minuto 67 Literalmente le pega Muy abajo No puede ser El albebote Jiménez Cuando jugaba En Cruz Azul Los penales Que había tirado Los tiraba Igual de fuerte Pero abajo Y aquí lo tiró Obviamente fuerte Pero lo mandó Ni a la tribuna Porque no hay De ese lado Centro gol Autogol Bien Gol de México Amigos Autogol de Zubinam 2 a 0 Minuto 81 Y el partido Se ha terminado Básicamente No van a pasar Cosas raras Y México va a tener 3 puntos más Así que bien Por la selección Ha sido un partido Bastante complejo Como suelen ser Ese tipo de juegos Pero bueno Lo importante Es que se consigan Los puntos Y ahí está 2 a 0 México Lo va a ganar Venga Que diferencia amigos Cuando Antuna Decide central De primera Le saca ventaja La velocidad que tiene Y no empieza A hacer sus cosas Extrañas Venga México Bien hecho Carajo Se acaba el partido Amigos México lo gana 2 a 0 Un partido Bastante Soso Por muchos momentos Se gana Que es lo importante Sabemos como son Esta clase de partidos Y bueno Nada más que agregar Amigos Nos vemos El próximo domingo Cuando reaccionemos Al partido Entre México Y Jamaica Y no olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que se suba Un nuevo video Fuiénse mucho amigos Les mando un abrazo De gol Hasta donde quiera Que se encuentren Y nos vemos En una próxima Videoreacción Hasta pronto Noto Deja Deja Enemat 어디냐 Justo En katasp워� Ya charging Amso Twitter Росс він V